Los antecedentes penales son una carga que puede limitar las opciones para cualquier ciudadano. Entrar a Europa con un instruir delictivo previo podría ser una de estas consecuencias, el que no se le permita la entrada. Estados Unidos o Canadá son algunos países que poseen políticas increíblemente estrictas en este aspecto, donde los turistas pueden ser rechazados incluso si tienen una condena menor de la que ya en este caso ha transcurrido por un periodo de 50 años. Hola, mi nombre es Neyvi Tolentino, abogada experta en extranjería y migración en España, y en este encuentro vamos a hablar acerca de cómo afectan los antecedentes penales o policiales a los extranjeros en Europa y más precisamente en España. ¿Qué son los antecedentes penales? Los antecedentes penales son la constancia temporal en un registro oficial de las sanciones impuesta a una persona en virtud de una sentencia firme emitida por un juzgado tribunal de ámbito penal. Permite, una vez que el condenado ha cumplido su pena, que se conozca o asistir al delictivo reciente. Es decir, que si usted comete una infracción, esa infracción va a quedar registrada y ese registro que se tiene hasta que no se cumpla, pues le va a seguir saliendo que usted tiene un hecho delictivo que está todavía por cumplir para que desaparezca de ese certificado que luego se le va a emitir. ¿Puedo viajar a Europa con antecedentes penales graves? Para viajar a Europa por turismo, generalmente no es un inconveniente el contar con antecedentes penales menores para los viajeros. Sin embargo, la cosa cambia cuando estos son de mayor gravedad. Los extranjeros con delitos graves sí pueden ver su entrada restringida a cualquier país del espacio Shen. Todo dependerá de la gravedad, pero aquellos que hayan cumplido más de tres años en prisión y que estén condenados por tráfico de personas o delitos de drogas y que estén penados por más de dos años, es casi seguro que le van a detener en fronteras. Es importante ser sincero en los puntos de control que usted va a tener a su acceso a la Unión Europea, en este caso España, debido a que la entrada recae exclusivamente en el funcionario que le va a atender en el control y puede tener más información de la que usted conoce. En este punto, hay que distinguir entre los antecedentes penales y los antecedentes policiales, ya que no es lo mismo. Los antecedentes penales son el resultado de una sentencia condenatoria, a diferencia de los que son antecedentes policiales, que son los que obran en la base de datos de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad en España. Es decir, los antecedentes penales normalmente es cuando usted comete una infracción que puede terminar en un juzgado, en el caso aquí en territorio español. En cambio, los antecedentes policiales puede ser una infracción por conducir ebrio o por quitarle algunos puntos. Estamos explicando aspectos aquí en España. ¿Cómo se puede distinguir un caso de penal o un caso policial o tener una infracción porque ha excedido la velocidad, entre otros? El origen de los antecedentes policiales podría derivarse a cualquier intervención de dichos cuerpos de seguridad en lo que hayas tenido algún tipo de implicación, identificación, detención, denuncias, pero que no dan lugar a ninguna actuación judicial posterior. En definitiva, los antecedentes policiales es una detención que no genera antecedentes penales, pero sí antecedentes policiales. Imagínate que vas a solicitar una residencia aquí en territorio español. Si tienes o posees antecedentes penales o policiales, puedes tener denegada esa residencia. Igualmente, tampoco puedes aplicar a nacionalidad española teniendo antecedentes penales o policiales activos. ¿Y cómo afectan a los extranjeros el tener sus antecedentes penales o policiales en España? Los antecedentes penales son un obstáculo para obtener el permiso de trabajo y la nacionalidad, particularmente para las personas nacionales de países que no pertenecen a la Unión Europea. Aparte, una condena penal puede significar la expulsión del país de origen. En este caso, si te encuentras en territorio español y tienes una infracción penal, podrías ser expulsado. Los efectos de los antecedentes penales varían en dependencia del tipo de autorización que se requiere. Por ejemplo, una autorización inicial de residencia y trabajo se requiere carecer completamente de penales o policiales para que sea favorable. Otras, como la residencia de larga duración o la propia renovación de una residencia inicial de trabajo, se toman en cuenta también su decisión final para poder darle el derecho a continuar con esa residencia vigente en territorio español. Es importante señalar que en el caso de tramitación de la nacionalidad española por residencia, tanto los penales como los policiales pueden ocasionar un grave problema en el expediente. Esto se conoce como una denegación por falta de buena conducta cívica, siendo esta una de las causas actuales por la que se deniega más los expedientes actualmente cuando se aplica a nacionalidad española. Pero, ¿es posible cancelar los antecedentes penales o policiales? Afortunadamente, sí es posible poder cancelarlos, pues esto tiene un carácter temporal, es decir, pueden ser cancelados tras un determinado tiempo y en unión de otros requisitos. El tiempo que puede pasar para que se cancelen los antecedentes generalmente depende del tipo de delito, si es un delito leve o si es un delito grave. Te recomendamos que para estos temas, si puedas hablar con algún abogado o experto que pueda ayudarte, en especial si estás en trámite de renovación de tu residencia o si vas a aplicar a la nacionalidad española. En los casos de visados, para entrar al territorio español, es recomendable que no poseas antecedentes penales ni policiales, ya que te van a requerir ese documento para poder darte el visado e ingresar a la Unión Europea. Si tienes más dudas, recuerda que puedes hacer tu consulta web gratuita en tolentinoabogados.com, consulta web gratuita. No olvides compartir el podcast con algún amigo familiar que pueda interesarle este tema. Yo soy Nevi Tolentino y nos vemos la próxima semana.